Hey que se dice pues parceros sean bienvenidos a un novio para mi canal de youtube el día de hoy les traigo el baiche de mi nueva bicicleta Alan por acá la verdad es que yo antes tenía un de luz y me pasé a raven porque es más cómodo es mucho mejor entonces pues les voy a hacer el baiche ya que tiene otros componentes que no tenía la de luz entonces pues vamos a darle vamos a darle con esta belleza que nos va a mostrar el parcerito me lo va hey pillen pues acompañen pues a mostrarles la cicla pues venga por acá voy a empezar por aquí tenemos un timón pro frs curvo la verdad es que yo primero mandé a pedir un timón y me robaron la plata entonces tocó comprar otro entonces pues vea timón pro frs curvo una caña ríper muy mela la verdad esa también es nueva y el timón también tenemos una suspensión rct dir que es diseñada para stun muy mela la verdad contamos por aquí con la parte del freno trasero con una manigueta BR Chimano 3.55 y esta delantera es una BR Chimano 3.15 la verdad es muy mela me parece que patea muy bien y son los hidráulicos de la temporada pasada que son los viejitos tiene unos mangos on try la verdad estos mangos son económicos que están como 10 mil pero salen muy finos por acá tenemos pues una maxis la que no nos puede faltar a nosotros y tenemos un disco Chimano 160 la verdad muy mela pero ya está muy delgadito ya necesito otro tenemos por acá adelante una manzana SC TS100 muy mela la verdad contamos con unas hojas Pirelli estas me las gané con el parcero Escobar la verdad es que esos rines cuestan mucho y me los gané simplemente haciendo lo que me gusta entonces pues fíjense pues tenemos por aquí un marco GW RA en este marco anteriormente yo nunca se los mostré por acá pero este marco era mío después tuve un RAM después tuve un DELUS y ya otra vez volví al RAM uno siempre vuelve donde fue feliz si sabe después pille por acá tenemos unas bielas Chimano de Ores centro hueco vea muy mela la verdad tiene su plato pues correspondiente tenemos unos pedales BP muy menos la verdad y unos cubrebielas de la marca Chicken Park son fuchsias muy menos la verdad y tenemos una cadena Shimano muy mela la verdad pues le pienso montar otra tenemos unos pez Nemesis del color rojo tiene una lija adhesiva tiene un single speed que esto es digámoslo así no lo compré yo hecho sino que yo mismo lo hice entonces es ahí como un injerto pero un melo un invento atrás tiene una manzana SCTS100 muy mela la verdad ya les muestro como suena eso ya les doy una previa ya 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 pero atrás también tiene su respectiva Maxis y su hoja Firelli la verdad muy mela bien pues les muestro esta parte de acá tiene un disco GW refrigerado 160 es muy melo la verdad muy pero muy melo ya que agarra demasiado bien y para el pique lo mejor pillen pues mi freno es como un injerto tiene una mordaza 410 es muy mela y todo y hay veces el freno no me deja ni montar porque batea demasiado tenemos por acá un Fiji Velo Plus es muy cómodo pero salen muy malas las varillas se dobla muy fácil tenemos por acá una tija 12V ya se le borró la marca pero es una tija 12V y una abrazadera sencilla una abrazadera normalita y lo mejor el sello de la casa la calca del biker Segar y que más les puedo mostrar yo de esto nada vamos a tirar unos piquecitos no pero venga primero póngame a sonar pues eso a ver que es lo que habla ponga a sonar eso pues la famosa manzana de los cinco sonidos esa es la manzana que ahora en día destaca ya que tiene cinco sonidos y es muy mela los sonidos van depende a la velocidad en la que vaya la bicicleta entonces eso la hace muy especial la verdad nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 Pille pues Escobar se metió a probar la cicla de Rave y va a intentar el Larave que acaba de sacar ese bit. Vamos a ver cómo le va. Lo va a intentar no, sino que qué? ¡Lo voy a hacer! ¡Hágalo pues! ¡Lo veo! ¡Cuéntala! ¡Ay, recupere! ¡Ay, vale! ¡Gracias! 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 ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, Teo! ¡Eso es buena! ¡Ahí va el viejo Teo! ¡Buena! ¡Ey, pille pues! ¡El Teo la va a montar! ¡Claro! ¡Certificado! ¡Certificado! ¡La mafia! ¡Ay! ¡Eso es primicia en el mundo! ¡Display nuevo! ¡Jajaja! ¡Ey, pille pues! ¡Gran admiración y respeto para este personaje! ¡Esteo le ve! ¡Siempre la había querido conocer idea! ¡De uno menos lo piensa! ¡Resulta ya quisque parcheando con él! ¡Ah! ¡Sin vayar los amigos de ustedes! ¡Qué hermosos! ¡Muy dura! ¡Muy chica, chiquita! ¡Esta se vio! ¡Estaba apretadita chimba! ¡Sí! ¡Ajustada! ¡Ajustada! ¡Sí! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena el de PR! ¡El PR! ¡Está buena! ¡Está muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ey, parceros! ¡Ey, parceros! ¡Ya esto sería todo por el video de hoy! La verdad, muy me lo. Squared nos trajo la sorpresita del Teo. Entonces, pues ahí aprovechamos y lo metimos en el video. Y nada, esto sería como el bache de mi bicicleta, como esta en este momento y se vienen unos cambios muy brutales y les estaré mostrando. ¡Nada! ¡Las mejores! ¡Arre buenas pues, muchachos! Gracias.